Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a hablar de lo que ya había dicho, pero algunas personas me decían y me volvían a decir. Marina Carrillo, buenas noches, padre, buenas noches. Que no hablara mal de los partidos opositores, ni del PRI, ni del PAN, que porque ellos eran los acompañantes del Xochitl. Por cierto, acompañantes por la fuerza. Porque Xochitl para Amlito y Marquito, para el PRI, para el PAN, era, fue un estorbo. Xochitl fue un estorbo. Nunca la apoyaron para que ganara. Y siempre la usaron para obtener votos, que fue lo que les dije un día, y se enojaron algunos. José, muy buenas noches, padre. Escuchándolo, muchas gracias. Pero ahora ustedes pueden ver la realidad. López Doriga le hizo una entrevista, y creo que también a Aristegui, a Amlito, y él no reconoce que cometió errores. Bueno, ¿cuáles son sus errores? Pues, el PRI era el único partido que tenía antes de Morena una proyección nacional y muchas personas, comités estatales y ciudadanos en muchos lugares de la República. Y cuando se hacían votaciones, ahí estaban los elementos del PAN, los representantes del PAN, en las casillas opositoras. Bueno, pues, en esta ocasión, ya dejaron de promover la participación de los PANistas y de los PRIistas en esa vigilancia del 2 de junio, que era la votación, la elección. Aquí vamos a decir, pues, que ese error tan grande, pues, costó que Morena hiciera lo que quisiera. Aparentemente, dentro de la ley, tomando los reglamentos de las casillas electorales, pues, en muchas ocasiones, los encargados, los partidos no asistían, no hacían presencia. Y entonces, ya tenían los morenistas a unos ciudadanos allí formados a mero adelante para ocupar esos lugares. Bueno, ese es un error. Un error a propósito o por descuido, pero una y otra cosa es negativa para ser oposición. Y Amlito se quiere reelegir o no quiere soltar el hueso. Porque es un dominio y también es una seguridad de que no le van a hacer nada. Recuerden ustedes que en alguna ocasión, como seis meses antes de la votación, lo atraparon, lo exhibieron con todas sus propiedades, que como todos los políticos corruptos, pues son muchas. Y para poderlo librar del ejercicio de la justicia de la ley, entonces se dobló ante Amlo. Y por eso, cuando uno de los seguidores de Amlo, con un puesto muy poderoso, una de las corcholatas, pues entonces hasta le habló al oído de una burla, pues, diciéndole que no iba a tener problemas, que ya que se había, pues, pues no sé cómo decirlo, coludido o unido a Morena, hasta por eso le dicen Amlito, de Amlo. Bueno, entonces el Amlito, pues ya estaba comprado desde antes, pero lo que querían tanto Marquito como Amlito era ganar votos, porque entre más votos saca un partido, más dinero le dan, y además más congresistas tiene, es decir, más diputados y más senadores, y eso es una fuerza política dentro del Congreso, del poder legislativo. Y como ustedes pueden ver, esa pelea de comadres entre Marquito y Javier Lozano, recordemos que Javier Lozano fue priista, pero que luego se salió del PRI y no se afilió al PAN, pero sirvió en tiempos de Felipe Calderón, el demonio, el culpable de todo, y allí estuvo ese que está allá en Estados Unidos investigado, el tal Luna, y que fue secretario de Gobernación, y que sí, cometió muchas cosas. Bueno, es que primero aparentaron que iban a hacer algo, algo por este lugar. De hecho, cuando se hizo García Luna, pues, cuando se hizo el levantamiento, la gente de García Luna, los chilangos, vinieron aquí a Patsingán, en el 2013, aunque ya era Peña Nieto, pero era apenas el cambio de gobernante de Felipe Calderón y Peña Nieto, que también fue una transición pactada. Entonces, García Luna mandó gente para acá, y una amiga mía que era de la Procuraduría en aquel tiempo, la Fiscalía, ella me platicaba que parecía que iban a, en serio, porque estaban investigando a todos los políticos que estaban implicados con los templarios y sus delitos. Entonces, pareciera que había una esperanza de justicia para el pueblo de Apathingán y los lugares circunvecinos. Pero, desgraciadamente, lo que estaban haciendo era recopilar datos de los delitos de los políticos de acá para extorsionarlos, que fue lo que sucedió. Entonces, al Jesús Reina y a los mismos dirigentes en aquel tiempo, a los templarios, la tuta, el chayo, Plancarte, los dos Plancartes, bueno, entonces, el Chango, el Chango Méndez, todos esos fueron investigados y que iban a ser castigados. Bueno, en cierta manera, algunos sí fueron castigados, como a los Plancarte, pues mataron a uno, allá en otro estado, creo que en Jalisco, y al tío, pues lo metieron a la cárcel, un viejecito, un señor ya grande. Y al Chango, pues lo metieron a la cárcel y le mataron mucha gente, el gobierno le mató mucha gente allá en Las Lomas, Jalisco. Y a raíz de eso, también se llevaron a varios señores jóvenes de Las Lomas, Jalisco, acusándolos de cómplices. Pero a los 10 años, a la mayoría los dejaron salir. Entonces, en el 2023, fueron saliendo esos señores que fueron acusados de ser cómplices del Chango Méndez. Y también las propiedades del Chango Méndez, que eran muchas, pues también se quedaron como huérfanas, pero nadie se atrevió a robárselas. Unas propiedades de esas estaban allá para el alcalde, en el puente del Pitallo. porque preguntaba yo mismo en el 2016 a la gente de esos rumbos, que por qué estaban tantas parcelas muy buenas sin ningún cultivo. Bueno, porque los criminales, los sucesores de los templarios, no dejaban que los hijos del Chango trabajaran esas tierras, pero esas tierras, las habría, daban mucho fruto porque son muy fértiles y están junto al río. Tenían huertas de toronjas y de limones, y además, mucho ganado, y ahí hacían quesos y otros productos. Daban mucho trabajo a la gente. Naturalmente que la gente tenía miedo, y, pues no se atrevían a revelarse de ninguna manera, y ahí fue también donde, en esas peleas de los mismos narcos, en el Pitallo, mataron a toda una familia, que fue la que el padre Goyo exhibió allá en Apatzingán, con unos féretros, porque uno de los que se salvó haya sido como haya sido, y luego a las autodefensas de aquel tiempo, 2013, 2014, y 2015, fueron a sacar los cadáveres de esa familia, que eran trabajadores del chango Méndez, y que uno de sus enemigos, no sé cuál, fue y mató a todas las personas para advertirles que nadie trabajara con el chango Méndez. ya pasó esa época, y ahora ya pueden trabajar los terrenos, por lo tanto, esto de la delincuencia que venía de García Luna, la delincuencia fiscal, vamos a decir, fue un engaño y una esperanza para todos, y después, ya sé los chilangos, el grupo de gente que controlaba aquí, muchas cosas, bueno, y tantas cosas que el ahora ya no perseguido, el que le dio el dinero hay más y a otros, el Carlos Ahumada, el amante de la Rosarito, hizo una presa aquí cerca, cerca de Nueva Italia, adelante de cuatro caminos, rumbo a Morelia, y acá en Tepalcatepec, sus compañías, pues, o las que él estaba afiliado o dirigía de construcción, hicieron unas carreteras en Tepalcatepec, y ahí también había los ronrunes que un día hicieron una reunión con los importantes de aquel tiempo en Tepalcatepec, por lo tanto, aquí, todos, ya independientemente de a qué partido han pertenecido, buscan nada más su vigencia, buscan que lo sigan necesitando, y cada día, pues, necesitan más a los delincuentes, y también, pues, este partido del PAN ha ido a menos, y porque también ahora, bueno, con Felipe Calderón no llegaron a un acuerdo los del PAN para poner a un candidato que quería Felipe Calderón, creo que era Ernesto Cordero, y entonces pusieron a otra persona, pero esas son las peleas políticas, y de esas peleas políticas, también, los partidarios y los integrantes de los partidos del PRI y del PAN, pues, ya lo vemos nosotros, que están podridos, esa pelea también entre, por Twitter, X, entre Felipe Calderón y Marquito, pues demuestra lo bajo a que han llegado, y el reclamo de Marquito al gobernador de Chihuahua, creo, que es PRIista, pero que le ayudaron en la colisión, PRIAN, había pactado que si ganaba el del PRI, les iba a dar a Marquito un montón de cosas, como notarías para sus amigos y más eventos, y el que sacó esa información fue el mismo Marquito, porque creyó que haciendo eso, iba a desacreditar al gobernante ese del PRI allá del Norte, y sí, sin lo de haber desacreditado, porque después, cuando el PRIAN, todos esos hechos vergonzosos, pues, le quitaron legitimidad a el PRIAN, ya vemos que el PRD se acabó, como el que del PRIAN, pero muy reducidos, ahora, hasta el presidente de la república quiere que haya una oposición, pero, ¿cómo quiere que haya una oposición si ya con lo que ganaron y pretenden explotar esa ganancia, lo de los votos, pretenden destruir la Suprema Corte de Justicia y pretenden al poder judicial y pretenden también acabar con los partidos que, de hecho, ya están acabados, porque el PAN, bueno, es que después de esa votación gigantesca, increíble, de más de 30 puntos arriba la ganadora de Morena para la presidencia de la república y para los demás puestos en la república, pues, entonces, el PAN y el PAN están reducidos a una nada, el PAN está un poquito después de Morena, pues, está ahí muy abajo como un enanito y otro enanito pues es Movimiento Ciudadano y otro enanito más pequeñito es el PRI, pero entre los tres no hacen nada, absolutamente nada. Ahora me van a decir, padre, ¿por qué está diciendo todas esas cosas? porque creo que como les dije ayer que yo pensaba que habíamos tocado fondo pero no hemos tocado fondo, este alegato tan horrible entre Javier Lozano y en la típica con Carlos Alarraqui y Marquito pues denota ondas contrariedades peleas disputas contradicciones y entonces estuvieron discutiendo el papel de García Luna en el tiempo de la presidencia de Felipe Calderón y que ese individuo que está en Estados Unidos acusado de muchas cosas pero no sentenciado Marquito ya lo pone como el culpable de que haya perdido el pan tantos votos pero eso no es cierto y lo otro lo de Xochitl que a muchos no les gustó pues que ella fuera pero no podía ser de otra manera ella se impuso por sí misma y la sociedad la apoyó ahora que hizo muchas cosas ridículas que una candidata a la presidencia de la república no debió hacer y que los partidos no la dejaron ser porque a ellos no les interesaba que ganara que ganara Xochitl sino que les diera votos por eso no gastaron en la campaña de Xochitl le dieron muy poco dinero y a regañadientes los dirigentes se quedaron con el dinero como siempre miren estamos viendo las porquerías bueno del Morena no les digo nada porque pues entre ellos mismos se están descalificando ya Noronha es un apestado ya lo quitaron de toda posible relación con los morenistas de algún cargo nada pobrecito lo usaron y lo tiraron luego está el AMET testículos del Monreal que es igualito que el ex presidente de la corte de la suprema corte de justicia saben muchas cosas pero ahora las tuerce Saldívar dicen lo contrario de lo que decían antes y también dicen lo contrario de lo que dice la ley pero la Saldívar les va a dar un jodazo en el lomo a todos y nada más hay dos sopas bueno nosotros yo soy de la oposición pero una oposición no partidista yo nunca he pertenecido a ningún partido ni perteneceré el PRI me caía muy mal desde que lo conocí de pequeño desde el 68 para acá el PAN me agradaba pero ya me desagradó con Fox y con Felipe Calderón y con Marquito y el PRI de ahora pues el que era de Peña Nieto pues fue la cabose Peña Nieto se protegió completamente contra posibles denuncias ataques y a lo mejor hasta de la cárcel por sus corruptelas yéndose del país riquísimo y dejando que López Obrador hiciera lo que quisiera desde que fue electo presidente y se despintó Peña Nieto pues si en realidad lo que queriera vivir en paz como lo está haciendo ya lleva seis años viviendo muy contento en España y en otras partes y toda la corrupción de Morena pues no no tiene ningún efecto para la gente no para algunos que critican sí ya ven que a latinos bueno es que ahora van a atacar a latinos como a a este su portavoz es muy importante y no le pudieron encontrar pues este como delitos pero ahora que lo exhibieron de todo lo que ha ganado en latinos pero ya sabemos que que latinos es de un tabasqueño que fue candidato a presidente y que entonces es un negocio que también trabaja las medicinas y lo que gana de las medicinas que es mucho dinero lo mete a latinos que es un medio de comunicación y que le da mucho dinero y que paga mucho dinero al encargado de ahora a lo de moda entonces todo es lo mismo y ahora a Ciro pues lo están cada día tratando más mal pero como les digo pues ya se va y se va antes de que se acabe este sexenio más vale que digan aquí corrió y no aquí murió bueno amigas y amigos voy a hoy me extendí más de lo que hablo normalmente voy a leer sus comentarios María Carrillo buenas noches padre buenas noches María José muy buenas noches padre escuchándolo hoy en la mañana celebré una misa temprano y pedí por caridad y por los accidentados y los demás enfermos de las personas que me han pedido una oración esperanza montes buenas noches padre un saludo para usted y toda la audiencia sí muchas gracias Carlos López buenas noches padre yo se los dije desde siempre que ello que Alito estaba operando para obrador porque bueno ya este porque lo tenía agarrado de los testículos sí les digo lo de las corrupciones Mauricio García buenas noches padre José y comunidad Morena se está sirviendo con la cuchara grande en la cámara de diputados 55 de los votos la oposición en 45 si entonces así deberían de detener pero entonces si habría una oposición verdadera siendo menos del 25% la oposición no tiene nada que hacer Alfonso Martínez saludos cordiales buenas noches buenas noches a todos Alfonso Méndez buenas noches padre buenas noches Alfonso Mauricio García y Morena se quiere llevar el 75 del congreso y dejarle el 25 en la oposición le está pasando votos el verde y el PT con esa jugada tendrían más diputados que el PAN y MC que obtuvieron más votos es cierto así es Zenaida González buenas noches padre José bendiciones Zenaida buenas noches Sofita Medrano saludos padre y comunidad saludos Sofita Medrano que mal los de la oposición no piensan en México no 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 piensan en México bueno ya también diré que todos los que votaron por Morena por las ayudas tampoco piensan en México y todos los jóvenes esos que les dan becas y que no hacen nada tampoco no piensan en México lo único que piensan es en llenarse los bolsillos José Avalo hola padre José Luis bendiciones y un fuerte abrazo de Fresno California gracias por su programa gracias por ustedes que son la audiencia sin la audiencia pues no habría programa por supuesto muchas gracias Alejandro Acuaz buenas noches padre José muchas bendiciones igual que a toda la comunidad se vienen tiempos difíciles lamentablemente ganó la ignorancia y la mediocridad la gente solo quiere estirar la mano por su limona sí y ya a lo mejor ni estirar la mano que se la lleven que le den directamente a como el MMS del joven que recibe su beca y está tirado en un cuarto horroroso con cervezas y drogas y está viendo un celular y diciendo andalo andale ya depositame por eso voté por ti pues sí así es José Alejandro Cutolenc buenas noches ya lo extrañaba saludos y buenas saludos sí ya les dije pues que allá donde estaba era ya imposible transmitir y además la calle por donde vivía estaba llena de ruidos como ustedes oían motos que pasaban a todo lo que daba aquí está todo muy en paz bendito sea Dios muchas gracias José Alejandro por tus buenos deseos igualmente son recíprocos Mauricio García Roberto Madrazo es el dueño de latinos sí él es hoy la UIF con Pablo Gómez vieron a conocer los sueldos de los directivos de latinos pura venganza del cochupo hablador sí miren Pablo Gómez fue comunista es este triste que cuando envejecen las personas traicionen lo que fueron y se hagan igual que lo que criticaron Ortega el presidente de Nicaragua es exactamente lo que él no quería cuando se levantó en armas y después ya no dejó la presidencia nunca todavía está ahí y ya es un dictador Rosa López perdón padre sí sí mi mensaje sí muchas gracias Alicia Chávez hola padre hasta que me tocó un en vivo siempre veo la repetición Dios lo bendiga siempre sí muchas gracias es que hay dos personas nada más que no me acuerdo bien una depositó mil pesos en la tarjeta que tengo de Oxxo y otra persona depositó cinco mil pesos pues muchas gracias porque eso me ha servido para ir comprando aquí los muebles que necesito pero sobre todo estoy bueno eso es un egoísmo también de mi parte pero eso no es lo importante sino que ya este estoy determinado a poner el comedor nada más que no lo puedo poner así nada más necesito encontrar personas que quieran servir que quieran servir bien que son muy escasas pero las hay amigas y amigos buenas noches que Dios los bendiga Rafael Mendoza pues sí tienes toda la razón pues sí no bueno yo me quiero empezar